Era el tema que analizamos, de que el error grave que él había cometido era continuar con el juego. Ese fue el primer análisis que nosotros hicimos aquí. Lo demás es hasta secundario, si querés, pero lo básico y fundamental... Sí, la causa principal es haber permitido jugar en esas condiciones, pero también se detalla el error del VAR en el tema del gol, el llamar sin motivo al árbitro para analizar algo que no había evidencia de que había un hierro. El segundo punto y también se confirma que en el análisis de la comisión arbitral se le fue la mano en el tiempo de adición. Creo que también hay un error de la designación de los árbitros, y eso se lo pregunté al profe Chambi el otro día que lo entrevistamos en Vamos Ya, porque si hace un par de días se había jugado en Copa Sudamericana, más allá del resultado porque claramente la designación es antes del partido de Copa Sudamericana, es muy predecible que el partido puede ser caliente y el señor que acaba de ser sancionado era apenas su segundo partido dirigido con VAR en la división profesional. Entonces, ahí los están exponiendo. De ahí he escuchado comentarios, ok, seis meses es muy poco, seis meses es nada, debió ser de por vida, bla, bla, bla. Me parece que seis meses para una persona que está comenzando y necesita equivocarse para poder después conseguir con una carrera, me parece correcto, pero si estamos hablando de un árbitro de 100 partidos, ahí te digo, seis meses puede ser limitado. Creo que aquí el error, más allá obviamente de error de conocimiento, error de fundamento y todo lo que pueda tener el árbitro de ese partido, el error es de quien lo designó como para juez central, para ese encuentro. Yo no estoy de acuerdo contigo, Carla, porque el transcurrir del partido hasta el minuto 85 no había sido un mal arbitraje. Pero se equivoca en los siguientes 50 minutos. Y también pudo haberse equivocado el árbitro número uno del país o demás. Pero se puede evitar. Al designar no sabes que al minuto 85 va a ocurrir esa jugada. Y el VAR se va a involucrar de manera incorrecta y que va a comenzar un diluvio. Son cosas que yo creo que al designar no puede... Pero una persona con más experiencia puede manejar... Ahora fue la lluvia y fue la adición, pero pudo haber sido otra cosa que no se originó. Pero ¿sabes qué pasa, Carla? No necesitas experiencia para suspender un partido. ¿Sabes qué pasa? Es la regla básica del fútbol. Si la cancha no está en condiciones, tenés que suspenderla. No necesitas experiencia. Yo creo que fue un error garrafal de parte del árbitro. Es que no digo que no lo fue. Pero no por falta de experiencia. No digo que no lo fue. Es falta de criterio. Exacto. Es falta de criterio. Pero el criterio te lo da también la experiencia. Una cosa es dirigir un partido y otra cosa es dirigir 100. A lo que iba, Carla, es que lamentablemente por la cantidad y sobre todo calidad de jueces que tenemos... Y el otro día debatíamos, ¿no? Si no le das partidos, pues ¿cuándo van a poder comenzar a ganar la experiencia que estamos citando? Por eso yo creo que la designación también viene a ser como una lotería. Es como un entrenador que apuesta por un jugador en un cambio y a veces le sale de contra mal y a veces le sale bien. Yo por eso te refutaba eso de la... Yo creo que designan pensando que le va a ir bien. Si en el camino, pues, le va tan mal como al señor Julio Gutiérrez... Sí, yo estaba con Carla. Justamente yo había cuestionado eso de la certificación de estos árbitros que si están... Y hacía el ejemplo con un piloto de aviación que si no tienes los minutos necesarios para poder... O aprender para manejar todas las circunstancias de un avión, difícil que te den una licencia para ello. Yo marcaba un poquito eso porque entiendo que la certificación viene cuando el árbitro realmente está capacitado para cualquier circunstancia de juego... Que ocurra en esto, más allá de que fue un caso de fuerza mayor o que tú quieras... Y no marcar el tema de que, ok, ¿por qué no se suspende esto? Porque la cancha, y lo decía el profe Calosarones, es básico esto. Es básico. O sea, no hay otra de... Ves la cancha que esté mal estado. Tú estás siendo además... O sea, estás sintiendo la lluvia, todo aquello. Para analizar un poco más correctamente tenemos que poner del otro lado, de la persona que designa. Tenemos que suponer que seguramente este árbitro, dentro de esos cursos que dan, haya sido el mejor. Quizás no tenga muchos partidos, pero en el análisis de los partidos que ellos seguramente tienen que hacer, haya sido el mejor analizando a través del VAR, haya sido mejor en la parte teórica, haya sido mejor en la parte física. También tenemos que darle un poquito, ¿no es cierto?, esa credibilidad a quien lo nomina. Porque si él era su segundo partido, se sobreentiende que lo están nominando para un partido, como dice Carla, que viene de una revancha después de un 6 a 0, porque está capacitado. Porque quizás en los exámenes que él ha tenido, en esa capacitación y esa certificación que vos hablás, haya sido el mejor. Pero antes de ser el mejor, no fue una fecha fuerte, no fue una fecha de clásicos nacionales ni de clásicos departamentales. Sin que tratar de denigrar a ningún tipo de partido, no sé, Guavirá Royal, no tiene mucho tinte. Entonces hay partidos, uno no puede saltar a dirigir partidos de mayor trascendencia cuando recién está empezando a hacer un camino. Deagle Sports.